¿Cuánto cuesta entender que ya nunca es mi piel? Voy a sentir tu calor Sin ti la vida no es herida, es más que una herida en el corazón Porque la muerte es divina, molesta la gloria, prefiero ir con Dios Y cuando ve como te amo, y dime como le hago sin ti Y quiéreme como te quiero, un pasaje al cielo, prefiero mi amor Amame como te amo, y soy un extrao, preso de tu amor Me quiero maravillarte, yo no vivo sin ti En cuanto duele saber, y te marchas mujer, me va a matar el dolor Por ti la muerte es divina, molesta la gloria, prefiero ir con Dios Quiereme como te quiero, un pasaje al cielo, prefiero mi amor Amame como te amo, y soy un extrao, preso de tu amor Que te amo, y soy un extrao, preso de tu amor